Realmente estamos muy contentas porque habíamos iniciado un curso sobre preparación, elaboración de huevo de pascua y con mucho éxito se llenó el lugar que habíamos destinado para eso. Y bueno, mañana tenemos otro curso que vamos a estar dictando con la ayuda de la licenciada Jenny G. Brizuela. Ella es una de las instructoras internacionales que habíamos solicitado para que enseñe en esta oportunidad a todos los que participen. Una técnica en base a lo artesanal, ¿verdad? Una técnica en base a lo artesanal y que también va a ser una forma de llevar cada uno a sus hogares para implementar como un ingreso económico. Exactamente, por el tema de la Semana Santa que hay mucha demanda. Así es, para pascua realmente y tenemos también acá un lugar muy recreativo que se había formado para también los turistas. ¿Eso de qué material fue elaborado? El huevo gigante de pascua se elaboró con cemento y una técnica especial que solamente tiene conocimiento nuestra artista de Colonia Unida. Con respecto al curso para la elaboración del huevo de pascua, ¿es totalmente gratuito? ¿Hay que traer los materiales? ¿Cómo es? La preparación está a cargo de nuestra licenciada. Ella va a tener todo lo que va a hacer para la elaboración. Esos huevos van a ser diseñados y demostrados. Ella tiene todos los insumos, no hace falta traer nada, pero sí van a aprender las personas que asistan. También van a llevar un certificado y es totalmente gratuito. Es libre y gratuito. ¿Cuándo va a ser? El día de mañana empieza a las 8 de la mañana a 11 de la mañana. Gracias por ver el video.